Rabia y repudio ha causado el asesinato de un taxista en Valledupar. El hecho se registró en medio de un supuesto hurto registrado en el barrio La Nevada de esta ciudad. Con el corazón destrozado, vacío, sola. Sola porque me quitaron a mi peladito. Yo quiero que se haga justicia, que esto no quede impune. Que el alcalde mira a los policías que nada más pasan es por pasar y mira y no hacen nada. Ay, Dios mío, mi peladito, que esto no quede impune, que se haga justicia, señor. Ay, sí, ahí están los taxistas en gremio haciendo huelga también por mi peladito, señor. Por mi peladito que estaba tan bien, que salía a trabajar para buscarle la comida a sus dos niñitas chiquiticas que dejó. Ay, Dios mío, a trabajar, a traerle el sustento a sus peladitas y a sus mujeres. Cuatro años de estar trabajando. La niñita grande se ha llorado a su papá. Así le va a hacer falta a todas estas dos. Le van a hacer falta. Que no tenían por qué llevárselo. No tenían por qué quitarle el papá a esas peladitas chiquiticas, las princesitas de él. Que el alcalde se ponga pila con todos esos rateros y todos esos violadores. Y que la muerte de mi hijo no quede impune. Porque esos policías no hacen nada. Nada más pasan y miran y no hacen nada. Frente a los hechos ocurridos en el barrio La Nevada, en la ciudad de Valle de Upar, hemos dispuesto de todas nuestras capacidades institucionales, con el apoyo de nuestra Secretaría de Gobierno Departamental, Secretaría de Gobierno Municipal, y con personal de inteligencia, de la Secretaría de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía, con el fin de fortalecer la investigación que nos dé con los responsables del hecho ocurrido en el barrio La Nevada. De esta manera, se está ofreciendo hasta 10 millones de pesos por la información que nos suministren para fortalecer el proceso investigativo y dar con los responsables. Muchas gracias. Es un honor ser policía. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Cardiología Clínica, Cardiología Intervencionista, Programa de Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia, Electrofisiología, e Intervencionismo Neurocardiovascular, Vascular Periférico, Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.